Nos lanzamos en esta ocasión a la Plaza de Toros, todo el equipo que conforma Pachaca Productions para llevarles todo lo ordinario de la escena reggaetonera, desde el lente... No son piratas, ¿verdad? No, 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 di no la piratería, jamás. La gorra, la filosofía... No, porque el reggaeton no solamente es arrimar la cosa. No, pues sí, hay mucha gente ignorante como ustedes. Como yo, ¿por eso vengo a preguntar? Sí, bueno, exactamente. Me cree que el reggaeton solamente es drogas, alcohol y sexo. No, yo digo que también es arrimársela y reproducirse. ¿Y eso no es sexo? Ah, no, eso es procrear. Simplemente es un género de música. Nada más. Nada más. Pero tú sí has perreado. Ay, claro, eso es obvio. Si me gusta el reggaeton, tengo que perrear. ¿Esta capa es algo muy tradicional en el reggaeton o por qué la está vendiendo? Porque llueve y no está descubierto y se tapan adentro. Ah, porque como no traen preservativos ya con la misma capa, la usan de preservativo a la hora del perreo, ¿no? Está bien, sí. Tiene muchos usos, pero más el agua. Pero sobre todo, el ambiente tranquilo y familiar que se vive en el reggaeton. ¿Y hoy a quién vienes a ver? Ah, hoy vengo a ver a Ñengo. ¿Cuál es tu canción favorita de Ñango? Mi canción favorita es la de Sonando el Tembo. Está bien violenta. Pues yo en un momento tuve también juventud y yo viví los años setentas. Pues ella está en su momento y tiene que disfrutarlo. ¿Alguna vez se la rimó usted en los años setentas a alguien? Pues posiblemente sí. Si embarazas a alguien, ¿vas a responder, vas a dar la cara? No, no, me doy a la fuga. ¿Te das a la fuga y que aborte, no? No, no, sí, sí, claro. Lo que le quiero decir a tus papás es que cuando llegues a la casa hoy ya no vas a ser virgen. Dije que me iba a portar bien. No me pongas en evidencia. Ahora este güey que está aquí atrás, que ya está hasta formado, creo, para que no le ganan el lugar detrás de ti. Y entonces, no, ella se va a portar bien. ¿Tú no crees que estás muy chiquito para venirse a la rimar a alguien en un concierto de reggaetón? O sea que ya se quedaron parados y avanzó la fuga. Obviamente, no podía faltar la pasión y el orgullo que despierta este pseudorritmo llamado reggaetón. Viniste sin permiso de tus papás y por eso no quieres dar la cara. Bueno, pues ahí vemos gente que le da penita venir a conciertos de reggaetón. ¿Cuál es el look para venir a un concierto de reggaetón? ¿A quién sabe, hermano? ¿No sabe? Te encargaron el lugar y aquí te dejaron, ¿no? Sí, soy ídolo del reggaetón desde que tengo memoria. ¿Desde que tienes memoria? ¿Memoria USB? ¿Memoria de cuál? No, pues, memoria de esta. Ah, memoria de esta. De plena, a mí no me gusta el reggaetón. ¿A ti no te gusta el reggaetón? No. Te vienes obligado por el amor, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está. Qué sacrificio arrimársela a su novia. Asimismo, demostraron el correcto uso del lenguaje. Vienes a comprar boletos aquí para luego revenderlos, ¿no? Desde que tienes nueve años, perreas. Oye, ¿a quién vienes a ver hoy? A todos. ¿A todos? Bueno, pues ya nos vimos todos, entonces ya te puedes ir a tu casa. ¿Qué opinas tú de la frase, la chica fácil y le ponen reggaetón? No, pues es su problema de ella. Es su problema de ella. Sí. ¿Te metes algo, si Alice, Viagra, algo así para que no te falle? No, casi no. ¿Están esperando que alguien se apendeje para meterse ahí a la fila, no? Estaría bien, ¿no, pa? Pero nadie, hasta ahorita nadie. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has lo que le quieras decir a tus papás por si no sabían que eras lesbiana? Pues mamá, me gustan las mujeres. Los hombres ya no me convencen, son las mujeres. Porque nada más se la pasan golpeando, se tiran pedos, se eruptan, son de la chingada los hombres, ¿no? Solo me maltratan. Después de una gira mundial por todo Iztapalapa, Santa Marta, Interromas, Liverpool, fábricas de Francia y bosques de Aragorn. Finalmente, contamos con la presencia de Luisín y Daniel. ¿Vienes a perrear con él? ¿Te gustan los hombres? ¿Tú perreas en otro género? No, 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 es mi amigo, pero pues vengo con mi amigo. Ah, es mi amigo, pero si se descuida, pues igual, ¿no? Pues va. Tandiyaki. No sea mujer. Aunque sea una policía de esas gordotas que está ahí adelante, ¿no? No, hay que elegir, hay gustos, ¿no? No sé de tus gustos, ¿no? DJ Margarito. ¿Con quién perreas en tu casa? Solito. Solito, ¿no? Bueno, pues ahí está. Él perrea con Manuela, pero ya cuando crezca, otra cosa será. Paco Cachete. No, vengo normal, ¿eh? Camila Conca. Tú eres de Camila, y a la gente de Camila, pues también les gusta, pues, el reggaetón, ¿no? ¿Para qué? DJ Chilindrina. Bueno, pues mi estilo, yo siento que mi estilo, pues es... Es diferente. Es como a mi género, ¿no? Pues si me gusta el reggaetón, me voy a vestir reggaetonero o algo así. Oye, ¿y vienes a arrimársela a alguien el día de hoy? Así se deja, pues, ¡buah! Oye, ¿tú te dejarías perrear por este? No, jamás. Y a otros personajes importantes, con los que solo pudimos contactar a través de sus managers. Porque él contesta tus preguntas, es tu representante. Él es tu representante. Exactamente. Ay, bueno, el representante de él, ¿cuántas veces se le han arrimado a este güey en una noche? Muchas, demasiadas. Muchas. ¿Cómo le gustan los hombres a él para que se la arrimen? No, no sé. No. ¿Le gustan negros, mandingos? ¿Cómo le gustan los hombres? Sí. Tú eres su representante y por eso hablas por ella, ¿no? Sí. Oye, ¿con cuántos hombres está loca a perreado en una noche? Uf. Muchos. En una diarrea de diferentes estilos, los asistentes marcaron el glamour con sus increíbles garras. No, pues, escogí mis mitche, los pantalones rojos y una playa de burro. Ah, ya sé, te pones una playa de básquetbol, porque como en el básquetbol hay muchos negros, quieren que piensen que te las tienes grandes para que muchas perreen contigo, ¿no? No, pues, también, ¿no? Un buen corte, un buen peinado y chido. No, pues, nada más así, así siempre me arreglo. Pues, qué guapa te ves el día de hoy, ¿eh? No. ¿Cómo escogiste tu look? ¿Fuiste a Acapulco a que te hicieran las trencitas o cómo te lo hiciste? Me las hacía mi hermana. ¿El barro también en el labio es muy característico de los cosetos de reggaetón? No, pero usted sabe, ¿no? Ah, no, pues, me lo hizo mi cuñada. ¿Te lo hizo tu cuñada? Es un amor. ¿Este tipo de look de cortes de pelo, cómo se pide en la estética? Yo lo pido de piña, carnal. Bueno, pues, ¿qué? ¿Una cosita? ¿Cómo escogiste este peinado? ¿Te lo haces tú? Me lo hago yo. ¿Tú solito te lo haces? Sí, lo haces ahí tú. Pues ahí está, bueno. Gente que se corta el pelo en su casa y por eso queda así. ¿Cómo se escoge el look para venir el día de hoy a un cosito de reggaetón? Bueno, pues, dije, gente que se vino sin permiso de su casa y ya huyen, ¿no? Hasta parece que los íbamos a bañar. Pues, yo digo que planchado, ¿no? Planchado. O sea, tú escogiste, planchaste tu ropa nada más, lo que fuera, pero planchado. Sí, bueno, o sea, ropa así como que se ve que es reggaetonero, ¿no? O sea, que se utiliza mucho color o algo muy ajustado. ¿Cómo se distingue un reggaetonero? No, como elegante, como de noche. Se utiliza un hielo para que cuando ya tienes mucho tiempo perreando, por si se te calienta demasiado, pues tú te pones un hielo ya en tus partes nobles, ¿no? No, 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 no. Se utiliza mucho animal print, mataste un jaguar para venirte a... Este look que traes el día de hoy es muy, muy qué, muy a la peruana, yo tejí este suéter, disfrazada del Capitán América, ¿no? Entre el Capitán América y las chivas, ¿no? ¿Qué no puede faltar en el look de la gente que le gusta el reggaeton? Ponerse una camisa de tu papá que te quede hasta como las rodillas, ¿por qué no se le quita la etiqueta de los lentes? Es como... Para que vean que son nuevos, ¿no? Para que vean que son nuevos, ¿no? Ajá. Y ya tienen como tres puestas, pero como siguen teniendo la etiqueta, parece que son nuevos. Son nuevos, se las acaba de comprar, ya pues ya me siento paviado, ¿no? Y es muy tradicional venir a un concierto de reggaeton con un chopetón en el cuello. Yo creo que sí, ¿no? Para que me marquen. Para que vean que soy prohibido. No, mi novia. Y tú así marcas a tus novios, ¿no? Sí. Las gafas. Las gafas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque una vez que ya está uno mona, se le pone el ojo rojo. No, marca el glamour. Asimismo, no podía faltar la pregunta obligada. Queríamos saber y llegar al fondo de la cultura y estilo chaca. Como ella es chaca, ¿no? ¿Es lo que dice? Bueno, pues hay esta gente que viene aquí a quemar a sus amigas. Pues chacas algunos. Yo no soy chaca, me gusta el reggaeton nada más. ¿Cómo es la diferencia entre una gente que es chaca y al que sí le gusta el reggaeton? Pues el chaca es más, como más naco. ¿Cómo podemos identificar de esta fila un chaca? Como los de atrás. Como los de atrás, ahorita los vamos a ver. ¿Te perdiste una apuesta o qué? No, no, no. Soy de la banda chacalona. Y la banda chacalona se distingue por cortarse el pelo así, por vestirse así. Ah, ok. ¿Y vienes a arrimársela a alguien? Sí, pues a perrear con las mamis chacalitas que me encuentre. Oye, ¿cuál es la diferencia entre alguien que le gusta el reggaeton y un chaca? Es que chaca usa, no sé. Por ejemplo, yo me gusta el reggaeton, pero no soy chaca. Y por ejemplo, los chacas se dicen así como con... Con chulos. Ajá, con el chulos. ¿Y no tienes nada de miedo como que alguno de estos te la rime cuando ella empieza el concierto? No, porque algunos chacas también son sexys. Ya con el prepucio remangado por parte de todos los asistentes, estábamos listos para refregar las nobles pudendas al ritmo del reggaeton. ¿Se perrea con dos, con tres o con cuatro? Dependiendo. Dependiendo de lo caliente que estés, ¿no? De lo caliente que estés. ¿Y con quién vas a bailar el perro con este güey o qué? No, es mi primo, venimos aquí a conseguir una gata. ¿Los nueve años con quién se perrea? Con quien se te ponga enfrente, ¿no? O sea, si de repente se atravesaba ahí tu pobre abuela que estaba haciendo la limpieza. O sea, la abuela, ¿no? Que se pina por atrapear el piso y a bailarle. Trapear chido, ¿no? ¿Cómo te gustan los hombres para perrear? No, no, a mí me gustan los hombres. Todavía no empieza el concierto y ya están perreando, ¿no? Por eso la tienes ahí sometida hacia el frente, ¿no? ¿A quién se la vas a rimar? Y a él se la rimó. Muy bien, pues ahí está gente que viene a rimársela a sus amigos. Y tú eres de las que siempre por regular escoge la parte de atrás para perrear, por eso lo tienes a él ahorita. Se la vas a rimar cuando empiece la música, ¿no? ¿Ustedes dos van a perrear juntas? Es mi novia. Somos novia. ¿Sueron novia? Sí, obviamente. Llevamos un año. Un año. Un año arrimándosela. Todavía no empieza el concierto de reggaetón y él, bueno, ya se la está arrimando a ella. Pues sí, hay que vivir el momento. Hay que vivir el momento y arrimársela a la de la de frente, ¿no? Sí, no, sí. practican en la casa en el sillón con el burro practicamos en el lavadero en el lavadero arriba abajo ya vemos que la mona como afectado a la juventud en méxico con quien vienes a perder con todos y con toda la gente que se cree que te ve y nada más y llega te la rima y tú te vas a poner a bailar no pues ahí vemos gente pues bastante loca no y te da pena salir de decir que te gusta el reggaetón verdad no pues ahí está capítulo de la rosa de guadalupe mamá me da mucha pena venir a que me la rime no a ella quiere estar pues se perreando no por eso te agachaste a ver si alguien llegaba y te la rimaba y bueno ya seguir bailando no no te gusta el perreo otra otra que viene aquí y se agacha para es para que llegue a alguien te la rime ya seguir bailando reggaetón no también a rimarse la alguien que a quien a mi esposa no bueno estoy quemando aquí con toda la familia verdad que este niño sea suyo señor no puede ser no es de ellos lo que pasa por bailar reggaetón ahí está lo que suele suceder después de un concierto reggaetón oye y vienes tú perreas más pienso perder con algunos amigos con tu novio con todos con todos no no se te hace como que es demasiado ser muy loca con todos mis amigos con todos tus amigos pensé que con todos de la plaza de toros que ni te va a dar tiempo y tú muchas ganas de perrear verdad ustedes van a perder así es hasta abajo porque no crees que eres muy alta para el perreo y que a la hora de que pues que tú te agachas para perrear pues le vas a quedar como alguien pues muy cerca más bien la nalga de la cara que de donde se baila reggaetón no y con quien vas a perder hoy como parte de la tradición no podía faltar el pantalón atiborrado de la media o calceta que hace ver a cualquier pito chico como héroe del baile oye se utiliza el fue la famosa bola de calcetín para meterse adentro del calzón y que a la hora de que estén bailando el perreo pues ella sienta que pues que estás bien dotado yo qué sé has utilizado el truco de meterte una bola de calcetín ahí en el calzón para que a la hora del perreo la gente piense que estás más dotado de lo normal no no lo necesita bueno ya lo dice por experiencia que no lo necesita como crees ah ustedes son colombianos en colombia también utilizan los hombres esta hermosa traición que es meterse un calcetín adentro del calzón para que a la hora del perreo pues se sienta más grande el paquete no sé en verdad o sea es la primera vez que vienes a un concierto de reggaetón en méxico sí bueno pues te dejamos ahí para que repartas tu cocaína que trajiste de colombia no sé puedo abrir un twitter para que me sigan siguiendo por el twitter por otro face no sé y este pues qué chido qué chido que me apoyen qué chido nunca me lo imaginé para mí fue algo sorpresivo no sé no no